Vamos a tratar de apoyarlo, de ver qué es lo que ha pasado aquí. Y tenemos que hacerlo esto con carácter urgente, para que no haya más víctimas de la mala praxis, de políticas sanitarias que no son adecuadas. Recién le decía aquí al compañero abogado, Cancio, que vamos a tratar de ver en la Facultad de Medicina, de que vengan médicos para ver realmente qué pasó. Pero hay dos aspectos, uno es el político y el otro aspecto es el jurídico. De ver cómo estas causas, si tienen ya todos los elementos, vamos a tratar de reunirnos en una mesa de trabajo, y ver cuáles son los pasos a seguir. Lo más importante de todo es que ustedes estén unidos y unidas. Porque la única forma de poder superar esto es la unidad del pueblo. Porque desde arriba no van a venir los cambios. Si ustedes se unen, si tienen conciencia de lo que esto significa, van a poder llegar a saber qué pasó con sus seres queridos. Nosotros llevamos muchísimos años de trabajo en todo esto, no solo en Argentina, sino en América Latina. Sabemos perfectamente que la unidad del pueblo, la conciencia, la organización es fundamental. Aquí está la organización a la cual pertenezco, el Servicio Paz y Justicia, y tienen que comunicarse con nuestros compañeros. Vamos a ver la parte jurídica, pero también vamos a ver la parte médica y lo político. Trataremos de que esto trascienda lo local, para que esto se conozca en todos los niveles, tanto nacional como internacional. Así que estamos aquí para traerle la solidaridad y el apoyo. Me he interiorizado de muchas de las cosas que están ocurriendo aquí y vamos a tratar de analizarlas. Analizarlas con serenidad, buscando la verdad y la justicia. En este momento, el país se encuentra en campaña electoral. No se dejen engañar. Si esto es una democracia, primero la democracia significa derecho a igualdad para todos y todas. Aquí no existe. Esto es el primer eje. El segundo eje es ver los programas, los proyectos de salud. Pasamos por el hospital, es un shopping. Pero lo que se necesita es que ese espacio hospitalario cumpla su función para la salud del pueblo. Si no, eso no sirve. Eso no puede ser una máscara política. Debe ser una realidad para poder dar el servicio necesario de salud a un pueblo. Entonces, yo no me voy a estender mucho más en esto. Ya me han interiorizado, he leído varios informes de lo que ha ocurrido aquí. Y vamos a tratar de ser operativos. Así que espero que en muy poco tiempo poder ver con ustedes qué es el camino más adecuado a seguir para poder tener solución. Aquí hay una concejal que se ha acercado. Y todos los concejales del Frente para la Victoria. Entonces, vamos a ver con ellos cómo se puede avanzar en la búsqueda de soluciones. Así que mucha fuerza, mucha esperanza y quiero darles un fraterno abrazo a todos ustedes, a la familia y a todos los que están presentes. Gracias. ¡Invitamos!